25 de diciembre, cú. Cesen de inmediato. Se les prohíbe interpretar esa canción sin abonar los correspondientes derechos de autor. Los villancicos no son de nadie. Nos pertenecen a todos como los melones del mercado. No es así, pero pueden cantar un sinnúmero de villancicos de dominio público, como Oh, Blanca, Navidad, Noche de Paz y Ay, Qué Chirriquitín, Chiquirriquitín. Vaya rollo. Pues no cantamos nada. Seguro que yo los compondría mejor. Adelante, pero no utilicen la bemol ni el sol. Esas notas son propiedad de Disney. No. Eso es un la bemol. Ahí le ha dado.